Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a construir unos bonitos instrumentos musicales. Estas son unas castañuelas. ¿Te gustan? Fíjate cómo se hacen. En un pedazo de cartón vas a dibujar esta figura de aproximadamente 20 centímetros. Lo vas a recortar y lo vas a pintar de rojo por un lado y de verde por el otro. Con la ayuda de una regla vas a medir el centro y lo vas a doblar para que las dos puntas se junten una con la otra. A continuación vas a tomar dos tillos y los vas a pegar. Estos tillos también los he pintado de color rojo. Asegúrate de que estos dos tillos se junten uno con el otro para que produzcan el sonido de la castañuela. A continuación con Fomix blanco vamos a recortar los dientes. Con Fomix de color verde vamos a hacer los ojos y después los vamos a pegar. ¡Y listo! Ha quedado nuestra castañuela en forma de cocodrilo. Ahora te toca a ti. Construye tus propias castañuelas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!